De manera muy reducida, para que el aficionado tenga dos pildoritas de este Mallorca, sobre todo la manera de jugar reconocible, sobre el 1-4-2-3-1, ese 1-0, la última victoria en Mallorca que no necesitó más el balón y que recibió más faltas, algo que ya saben los aficionados, para mí personalmente es muy importante porque quiere decir si los equipos a los que se enfrenta el Betis dejan jugar o no. Fíjense la importancia del ataque por banda izquierda, un 39% aproximadamente, eso quiere decir que por ahí Mojica, el colombiano que hemos destacado bastante en esta previa, tiene todo el carril por delante. Y luego por delante del centro del campo, fíjense cómo hay 3-4 futbolistas que acumulan muchísimo, muchísimo el balón. Muy reconocible y muy parecido a lo que también propone el Real Betis Balompié. Otro de los encuentros, esta derrota ante Villarreal en los últimos minutos, demuestra otra cara de este equipo y es que tuvo más el balón que el conjunto de Marcelino. Al final un intercambio de poder a poder, pero es cierto que aquí pueden ver los aficionados, pueden ver desde su casa cómo está más desdibujado el centro del campo. Más espacios, más metros y por lo tanto, este sería el escenario idóneo para nosotros, para el Real Betis Balompié. Y luego las estadísticas que demuestran la importancia de Rayillo, el andaluz, muy importante desde la salida del balón Isidro y también para desconectar el juego ofensivo de los rivales. Botello, de los datos a la imagen, nos has preparado tres fotogramas en los que nos dejan muy claro por dónde llega el ataque, por dónde hace daño este Mallorca. Exacto Isidro, sí, es un complemento después del análisis cuantitativo, pues vamos al cualitativo para que el aficionado vea en estas breves imágenes la importancia de los centros laterales y cómo siempre hay futbolistas en el segundo palo. Apenas hay jugadores que van al primer palo a rematar, sino que se quedan detrás. Normalmente en este caso hemos visto a Mojica centrando. Y luego la importancia de mover entre líneas, de ser móvil en la punta del ataque para generar, como en este caso ante el Villarreal, la ausencia del fuera de juego. Esa descoordinación se aprovechó para meter el gol que le dio la victoria al conjunto amarillo Isidro. Bueno, pues los detalles.